¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal. Hoy abrimos una nueva sección en el canal que se llama Reseña Express. No sé, he estado pensando ideas de vídeos y bueno, ideas para el canal. Quiero abrir nuevas secciones y sobre todo también haceros partícipes porque quiero que me deis ideas o yo que sé, lo que os ocurra o lo que queráis ver en el canal. Decidme en los comentarios que estoy a falta de ideas, pero bueno, más o menos se me van ocurriendo cosas. Así que como tal voy a hacer este tipo de vídeos de vez en cuando, hablándoos de un libro que me ha gustado o un libro que os puede llegar a interesar. Espero que os guste mucho la nueva sección, que bueno, realmente es una reseña sin más, pero oye, es una nueva sección. Y esta vez os voy a hablar de un libro que me moría por leer y que por fin lo terminé ayer. Y ha sido un libro súper especial, no sé, ha sido un libro que me ha sorprendido y que me ha gustado, así que os voy a hablar de él. Y se trata de Steel Star Crows de Belinda Taúf, que es, bueno, el libro de después de la historia de Romeo y Julieta. Justo cuando mueren Romeo y Julieta, pues eso, la historia continúa aquí. Y es una historia totalmente inventada, ¿vale? Es una historia original. Este libro lo recomendó Clau de Clau Read Books, que ya sabéis que es mi booktuber favorita. Y pues desde que lo vi quería tenerlo, pero claro, este libro no ha salido en España. Yo lo conseguí por Amazon, que si alguna española o algún español lo quiere leer, pues lo tenéis en Amazon. Y eso, yo lo terminé ayer y quería hablaros de este libro, que me ha gustado tanto. Y ya está. Voy a empezar enseñándoos un poco la edición. Es una edición en tapa blanda y la portada me parece preciosa. Os voy a enseñar el lomo. Como la contraportada, no tiene solapas, es una edición muy sencilla. Pero por dentro es increíble porque me encanta cómo viene editado, ya que no tiene páginas así en morado. Y aquí tiene como un croquis con todos los personajes y protagonistas. Viene muy bien porque hay veces que yo empezaba un poco a liarme, ¿vale? Pero bueno, es también porque vienen los Montescos y sus parientes, los Capuleto y sus parientes, la familia real de Verona, los recientemente fallecidos y otros personajes que van saliendo a lo largo de la historia. Creo que viene súper bien, la verdad. El libro viene así como partido en secciones, no tiene capítulos, ¿vale? Va por partes simplemente. En vez de tener capítulos está como cortado por estas flechitas de aquí, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Como os he dicho, la historia cuenta, pues eso, qué ocurrió después de la muerte de Romeo y Julieta. Conoceremos a Benvolio, que ya sabéis que es el mejor amigo de Romeo, de Mercurio, de todos estos. Y es un Montesco. También conoceremos a Rosalina, que Rosalina, si hacemos memoria, es el primer amor de Romeo y ella lo rechazó. Por lo cual, gracias a eso, pues conocí a Julieta. Entonces, Benvolio como que la culpa de haber rechazado a Romeo, porque si no hubiese rechazado a Romeo, igual nos hubiera producido, pues, estas desgracias. Entonces, la tiene un poco de manía. Y también conoceremos a Scalo, que es el príncipe de Verona. Él se desvive por Verona y quiere todo lo mejor para ella y para sus ciudadanos. Y, pues, lo que va a hacer es que, como están enfrentados los Montescos y los Capuleto, lo que va a hacer es que va a organizar una ceremonia y va a casar a un Montesco y a un Capuleto. ¿Y a quién elige? Pues va a elegir a Benvolio y va a elegir a Rosalina. A estos dos no les gusta mucho, pues, esta decisión. No es que se quieran casar, porque no es que se lleven muy bien, pero lo que va a ocurrir es que va a haber muchos asesinatos y, o sea, no sabes quién está matando a Montescos, a Capuleto, lo que quieren. Este asesino es como poner en contra a todos y que se... Bueno, que se arme un jaleo enorme. Entonces, lo que van a hacer Benvolio y Rosalina es juntarse, unirse y descubrir quién es este asesino para no tener que casarse como tal. Entonces, la historia se va a volver muy interesante. La verdad que la historia de amor que está en esta historia me gustó mucho porque no es un insta-love, es una historia de amor que va poco a poco y vas viendo cómo van surgiendo sentimientos y eso. A mí me encanta, ¿qué os voy a yo decir? También hay un triángulo amoroso que también, como dice Clau en su reseña, opino lo mismo, lo veo totalmente innecesario y que, bueno, no me gustó mucho. No lo veía, o sea, yo no lo veía. Sí que es verdad que tenía mis dudas de cómo iba a acabar la cosa porque había muchas cosas ahí y yo pensaba, digo, ay madre, a qué acaba mal, a qué acaba como yo no quiero. Pero al final terminó bien, terminó como yo quise y no sé, ha sido un libro, no sé, bonito. La ambientación me ha gustado mucho, los diálogos eran muy de la época. Creo que la autora ha conseguido adentrarme en la historia y no sé, con imaginarme que estoy por allí, por Verona. Me ha gustado la trama, había misterios, en serio, había un momento de la historia que es que dije, madre mía, lo que acaba de ocurrir ahora mismo. O sea, no sé, ha sido un libro que me ha encantado y por supuesto que os tengo que recomendar, por eso hago esta reseña. Así que espero que lo leáis, que leéis una oportunidad y ya me contaréis si lo leéis, qué os pareció. Como siempre, os voy a dejar todas mis redes sociales en la cajita de información, que estoy on fire grabando, así que espero que os gusten mucho estos vídeos y nos vemos en el próximo. Un besazo muy grande. Adiós. Adiós.